para mí este momento de bajar así de repente es como un mini ritual pues la verdad es que no pensaba grabar hoy para nada el video pero bueno ahora justo salí a dar un paseo y de hecho bueno pues eso es aquí donde vivo las calles son bastante pequeñitas así que voy a buscar un sitio con un poco más de espacio donde además me pueda eso no como haya como distancia y me pueda también quitar la mascarilla sin molestar a nadie y nada pues eso era justo que iba a hacer como pues como esta rutilla pensado pues porque no hay verdad a coger la cámara no hay que me podáis acompañar pues en este en este pequeño paseo que además lo estoy haciendo por el circuito que ahora en estos tres meses de confinamiento no tres meses ya no sé cuántas semanas han sido pero ya casi han pasado tres meses que desde como no están confinados y en fin ya ha pasado todo lo que ha pasado pues esto ha sido como una rutilla muy guay que he tenido justo esta mañana que he practicado yoga con emma no había caído en la cuenta de que hoy es el día internacional del yoga algo que yo en mi caso pues llevo practicando ya pues ahora quizás pues cinco o seis años ya mi profesora emma de yoga ha hecho una reflexión hoy en la clase que me ha parecido como súper interesante y en la que también me he visto como muy reflejada o al menos para mí ha sido como una buena reflexión para aplicarme a mí misma justamente en un momento bastante extraño como el que estamos viviendo al menos para mí no es como esa situación rara no la gente que con la que te encuentras y se lanza a darte dos besos hay gente que de momento tampoco nos ponemos a dar abrazos a todo el mundo ni mucho menos entonces es como curioso porque pasa pienso también como con yo que sé de situaciones en las que pueden haber discrepancias políticas entre amigos o familiares no pero esto también es un poco así en parte a menos yo lo vivo así no porque cada uno está cogiendo unas dinámicas diferentes pero sin duda es un momento complicado en el que por cómo cada uno lo viva puede haber situaciones incómodas pues eso como como decía entre conocidos amigos familiares no y creo que el yoga al menos en mi caso que justamente yoga significa unión es algo que bueno en muchas clases me han repetido y es algo que tengo como muy grabado porque esa unión no la vivimos fácilmente yo creo como en nuestro día a día y menos entre personas por ejemplo que no conoces de nada como personas por la calle ahora mismo estoy viendo un señor escupiendo en la calle no por ejemplo dices pues eso para mí también forma parte de este concepto de unión porque mantiene que tú entiendes que estamos todos conectados pues creo que no solamente eres más típico no y te planteas hacer según qué cosas al menos en un espacio público como es el caso sino que también te puedes volver más amable más suave más empático más compasivo con los demás no y eso ostras que lo necesitamos más es que si la gente practicara más yo creo que el mundo iría bastante mejor y sin ser yo una friki del yoga la verdad o sea no no es un tema pero yo empecé practicando una vez a la semana y me enganché lo suficiente como para empezar a practicar pues un par o tres veces a la semana que tampoco es una práctica diaria y demás pero es que solamente con una vez a la semana ya puedes notar como los efectos que tiene eso y si además tú con la profesora por ejemplo como las que yo he tenido y en este caso emma por ejemplo que practico con ella mucho o al menos durante este confinamiento he practicado una vez a la semana y me ha ayudado a mantenerme bastante en mi centro y es como tener un recordatorio de vale ahí estás y aunque las cosas se muevan mucho tú puedes seguir encontrando como tu equilibrio no y eso creo que es como bastante clave y todos lo necesitamos no creo que me asentar porque esto pesa bueno pues justamente además si recupero la frase que justamente nos ha comentado en mano en esta mañana de práctica pues como muchas veces suele haber esta invitación de fijar como tu intención para esa práctica y ella justamente ha reflexionado sobre cómo el yoga es ese pues como ese sitio al que tú puedes volver cuando a veces las cosas se pueden poner como feas o sea momentos complicados como puede ser este o como han sido estos meses para mucha gente pero ahora también un poco con esta situación o contexto un poco como extraño que estamos viviendo este concepto que muchos hablan como esa nueva normalidad yo creo que va a durar bastante tiempo porque no tiene pinta esto de que es una cosa que se acabe el mes que viene para nada y que puede llevar a situaciones como incómodas como decía no y justamente como el yoga por ejemplo es una muy buena práctica no solamente por la práctica física sino por todo lo que hay alrededor que siempre hay como una invitación a justamente a buscar como esa unión pues con nosotros mismos y con el resto pues de seres que nos pueden como acompañar en nuestra vida y en general en el planeta no nos olvidemos de eso tampoco es que me encanta este sitio porque normalmente cuando cuando paso por aquí pues para ir a mi casa para moverme a cualquier lado porque es como una espina dorsal no de la ciudad siempre es una calle que aunque sea muy bonita en mi opinión muy amplia no hay mucho espacio que está llena de tiendas y normalmente es como una calle en la que lo que hay es como consumo un poco desenfrenado y loco no aunque a mí por ejemplo pues no me identifico mucho con eso y me agobia bastante en cambio estos últimos meses ha sido justamente como ese espacio para mí de calma de silencio no había nadie no sé por qué la gente no venía aquí a correr porque hay mucho sitio pero como como cambia la percepción de un sitio en función también de como la gente usa ese espacio no y algo que por ejemplo un autor como manuel delgado que yo creo que él es sociólogo pero ahora tengo bueno me surge un poco la duda pero justamente manuel delgado habla mucho sobre esos no lugares y es increíble como sitios tan transitados tan consumidos como como esta calle por ejemplo en algún momento de este confinamiento por ejemplo de alguna manera yo creo que en algún modo han sido como esos no lugares que son como que delimitan un espacio u otro o esos no lugares en los que son espacios en los que parece que no se les ha dotado de significado no como si esta calle realmente significado se lo daba ese bullicio ese consumo y de repente hay momentos en los que lugares que tenían ese significado se pueden reinterpretar y se pueden vivir de otra manera y eso para mí ha sido un lujazo poderlo vivir y hace una experiencia súper bonita la primera vez que salí a la calle salí a la calle salí como a pasear fue aquí y fue como muy emocionante no o sea los árboles tenían hojas estaban no es esta especie como de de selva que se ha creado por dejar las plantas crecer de una manera como más silvestre que ha sido también una pasada bueno pues eso yo creo que esta semana esta semana además yo creo que me ha salido como todo el cansancio de estos tres meses yo creo que porque bueno a medida que he hecho un par de gestiones en las que por ejemplo el fin de semana pues por fin he podido descansar más después de toda la semana trabajando y demás aparte bueno tenemos también una nueva compañera familiar animal en casa esta semana también hemos tenido que hacer algunas adaptaciones con nuestro gato en fin he querido dedicar tiempo también a otras cosas y al parar un poco pues bueno estos tres meses han sido muy fuertes para mí a nivel de trabajo y también bueno quieras que no yo creo todos hemos tenido bastante tensión encima con la situación y yo creo que me ha salido un poco como todo por fin me siento mucho más descansada pero sin duda pienso que lo que lo que ha hecho que pueda navegar esa intensidad bien sin que me pete un cable sabiendo que debo además no hay que me apetecía justamente ir recuperando en pequeños sprints la energía mantener como un poco el foco y el rumbo ha sido también diría sobre todo gracias al yoga porque es la única práctica que he mantenido una parte de mis entrenamientos por la mañana más rápidos y tal más a nivel de como de alta intensidad pero ha sido el yoga no y dentro de momentos en los que a uno le puede salir incluso yo que sé cada uno por un lado pues o enfado no sé mala leche agobio tal pues el yoga como que nos ayuda a transitar esos momentos pero como desde desde la calma y desde el amor incluso a nosotros mismos y a los demás como vamos a cuidar bien realmente de los demás si no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos no de hecho si cuidas a los demás y no te cuidas a ti mismo te estás desgastando también porque quiere decir que no estás atendiéndote a ti no sino que estás solo para los demás eso tampoco para mí sería unión no la unión también es con nosotros mismos a menos así también lo interpreto yo no así que bueno no sé justamente hoy que me que me han recordado esto quería también como compartirlo justamente en este paseíto de domingo pues porque pienso que es bueno que todos tengamos como un ancla en algún sitio y si ese sitio puede ser algo bueno para ti para los demás que siempre se base como pues eso desde la compasión el respeto y el amor hacia ti mismo y los demás seres pues eso sin duda es un buen lugar en el que estar espero que te haya gustado dar este paseo conmigo de domingo y que bueno si algún día te da pereza empezar la semana y te sientes así como con la sensación de que pereza mañana es lunes pues busca alguna práctica o algo que te ayude un poco como a bueno a no se sienta tan incómodo y a descubrir ese lugar que sé que es cómodo para ti este es donde estés no acuérdate de darle like al vídeo si te ha gustado y suscribirte a mi canal si quieres estar pendiente de los próximos vídeos están por venir chao 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 Gracias.